La primera cuerda de la I está afinada con la nota MI Pero como venimos con el orden de intervalos de cuarta justa Tengo que contar a partir de DO, CUATRO DO, RE, MI, FA Entonces ahora si vamos a ver la técnica de la cejilla Entonces vamos a estudiar la familia de los acordes de FA mayor, FA menor y FA 7 Ok, para comprender esta familia de acordes vamos a tener que comprender que es eso de cejilla Ahora si lo explico La cejilla, bueno ustedes saben como cuando vimos las partes de la guitarra Que este dispositivo que vemos aquí se llama ceja, cejilla o cejuela, en fin Pero como técnica guitarrística la cejilla, tenga presente esto Es una técnica que consiste en colocar, presionar, pisar un determinado espacio ¿Dónde le diga? No Con el dedo 1 de su mano izquierda Entonces me dicen por ejemplo, pise en el espacio 3 Bueno, entonces yo lo busto 1, 2 y 3, miren acá Entonces yo emulo, me hago el cargo de que este dispositivo que está acá es mi dedo 1 Y yo piso acá Y esta es la cejilla En este momento pues no tengo ningún acorde Pues es como si la guitarra estuviera así En este caso, miren acá Esta nota de aire, la sexta, está afinada con la nota MI Si yo piso aquí el primer espacio, esta nota ya va a ser FA Esta es una nota, este no es un acorde, repito Esta es una nota natural, FA Entonces ahora me dicen, construyo el acorde de FA Ok, entonces me dicen, pise el primer espacio con cejilla Ok, yo hago entonces esto Es como si corriera esta cejilla acá, en el primer espacio Ahora me dicen, haga el dibujo como si fuera de MI mayor Es decir, el primer acorde que vimos O sea, este, miren acá Y ya lo vimos En este momento, este es un acorde generador ¿Qué quiere decir generador? Que ellos generan, como dice su nombre Son como plantillas, modelos Como referentes Entonces, este modelo de MI mayor Yo lo voy a transponer Transponer en música es como cambiar, desplazarse De un espacio a otro, etc Entonces, simplemente hago la cejilla con el dedo 1 Y luego hago como si estuviera haciendo el acorde o el dibujo de MI mayor En este momento, pues este es el acorde de FA mayor Ahora, la cejilla, generalmente en música La vamos a encontrar gráficamente representada Como si fuese una línea Vamos a escribirla acá La cejilla, usualmente se suele encontrar Como si fuera una línea horizontal ¿No? Pero, digamos, resaltada ¿No? Escrita así como en negrilla ¿No? Ya se las voy a mostrar Bueno, ustedes me excusan Estoy haciendo esto en tiempo real ¿No? Como si estudiésemos en una clase presencial Bueno, me excusan aquí un poco en estética Pero ustedes entienden Digamos, cuando vean un diagrama Con una línea doble ¿No? Resaltada, quiero decir Indica que eso es una cejilla O cejuela Entonces, ya usted sabe que es la cejilla Ahora, para la familia de los FA Esto que estamos aquí Vamos a encontrar cejilla en el primer espacio Vamos a tener para los acordes de FA mayor El referente de la familia de MI mayor Entonces, repito Mírenlo acá FA mayor El bajo principal es la sexta cuerda ¿No? FA mayor Por ahora estamos es Identificando los acordes Que nos van a servir Para tocar y para cantar Este es el orden Que les estoy explicando Como en la pedagogía Pues se recomienda abordar ¿No? Más adelantico Pues yo les voy a decir Cuál es el orden De tocar los acordes Y ya empezaremos a cantar A tocar Y bueno, pues Empezaremos ya A la parte práctica Que tal vez ustedes Están esperando Cuando vamos a cantar Pues esto tiene un orden Tengan paciencia Porque sin los acordes Es muy difícil que Que pues vayamos a cantar Piezas De nuestro gusto ¿No? Entonces cuando ya tengamos Los acordes Y a usted le digan Yesterday ¿No? Oh ¿Recuerdan? Hey John ¿Se acuerdan? Pues estos son los acordes Y los vamos a necesitar Para cantar Para acompañarnos Bien Como ya hemos visto La familia De los acordes Sin cejilla Para el siguiente acorde Que sigue Pues estamos en Do Si contamos a partir De do Cuatro Una cuarta justa Do, re, mi, fa Entonces nos aparece La familia de los Fa Aquí vamos a utilizar Una técnica Que en guitarra Se conoce como Cejilla Ceja O se juega ¿En qué consiste? Que Bueno, si Si usted es diestro Con su mano izquierda El dedo uno Es decir Este dedo índice Va a emular ¿Si? Es decir Va a ser el rol El papel Que hace la cejilla Es decir Que vamos a pisar ¿No? En un determinado espacio Que nos indiquen Todas las cuerdas ¿No? Pues Obviamente Esto demanda Un poquito De esfuerzo De tensión ¿No? Tiene que presionar Entonces Como esta nota La sexta cuerda Al aire Está afinada Con la nota Mi Entre mi Y fa Hay un semitono O sea Medio tono Eso lo vemos Un poquito más adelante ¿No? Me excusan Que Les digo Que más adelante Pero Vamos en este orden Eso es Un poquito más Digamos No No es muy complicado Pero La interválica Hay que mirarla Yo tengo que Mostrarles a ustedes Que es un tono Que es un semitono Pero por ahora Nos interesa Es construir Los acordes Para ir Tocando y cantando Simplemente Les estoy recordando Que esta nota allí Se llama Fa Pisada Es decir La sexta cuerda Pisada En el primer espacio Esa nota allí Nota como nota Esto no es un acorde Se llama Fa Eso quiere decir Que para construir La familia de los Fa Fa mayor Fa menor Y fa siete Vamos a utilizar La técnica De la cejilla Repito Consiste en que usted Pise con su dedo Uno De la mano izquierda Un determinado espacio En este caso Vamos a pisarla En el primer espacio ¿Por qué? Porque esta nota allí Se llama Fa Entonces simplemente Me dicen Haga cejilla En el primer espacio Listo Es como si esta cejilla Estudiese acá Entonces yo piso acá Con mi dedo uno Todas las cuerdas Ahora Me dicen Haga un dibujo Mapa o modelo De Mi mayor Entonces Me remito al primer acorde Que estudiamos Mi mayor Que es este Ahora trato de hacerlo Obviamente me va a cambiar La digitación Porque el dedo uno Que está pisando En mi El sol sostenido O sea la tercera cuerda Va a ser la cejilla Entonces voy a utilizar El dedo cuatro Míralo acá Es decir Como si estuviera Haciendo el mi mayor Así Mi Entonces con el dedo dos Voy a pisar La tercera cuerda En el segundo espacio Esa nota allí Es un la Con el dedo tres Voy a pisar La quinta cuerda Tercer espacio Esa nota allí Es un do Y con el dedo cuatro Piso la cuarta cuerda En el tercer espacio Esa nota allí Es un fa Es un octavo Entonces fa mayor Nos va a quedar De esta forma Ok fa mayor Seguimos ahora Con el acorde De fa menor Fa menor En fa menor Vamos a tener Como referente La familia De Mi menor Entonces Mi menor Es esto Y lo vimos Fue el segundo acorde Que abordamos Ahora hago cejilla En el primer espacio Y hago el dibujo De mi menor Transportado Pero en el tercer espacio Con los dedos Tres y cuatro Fíjense que el dedo dos Sirve para apoyar O reforzar un poco El dedo uno La cejilla Es un poquito Más fuerte Vamos a construir El acorde De fa menor Si Como Cuando vimos Mi mayor Era así Mi mayor Y luego mi menor Era de esta forma Hacemos el mismo procedimiento Entonces Esto es fa mayor Porque este es un acorde G Es decir Este En este momento Este es un acorde Transpositor El viene de mi mayor El dibujo de mi mayor Simplemente Transpongo medio tono Arriba Y me queda Fa mayor Hacemos lo mismo Con fa menor Simplemente Ahora quito el dedo Dos Que está pisando La tercera cuerda En el segundo espacio Me queda fa menor La primera noche Que te vi Yo sabía Que eras para mí Fa menor Bueno Se me ocurrió En este momento Es como Cantar una pieza Para que Vayan familiarizando Pero eso lo vamos a abordar Un poquito más adelante Cantar y tocar Y ejecutar Con la mano derecha Los estilos Los hegros Entonces fa menor Tenemos Como si fuese Un mi menor Y ya no fíjense Que el mi menor Tiene un espacio Aquí detrás Fa menor Es dejando un espacio Y hacemos la cejilla Y miren Fa menor Trate de Pisar Con el dedo dos Un poquito Para ayudarle Porque la cejilla Demanda un poquito De Pues De esfuerzo De tensión De presión Es opcional Hay personas Que lucan así O Otras así Pero que le suene Bien claro Bien limpiecito Fa menor Con cejilla Entonces Este es el Fa menor Entonces Este es un acorde Transpositor Y este es un acorde Generador Mi menor Genera A Fa menor Mi mayor Genera A Fa mayor Por la sexta cuerda Teniendo como referente La sexta cuerda Pero esta vez Pisada En el primer espacio Porque esta nota allí Se llama fa Entonces vamos a hacer Fa mayor Con bajo en fa Fa menor Con bajo en fa Seguimos ahora Con Fa siete Fa siete Va a tener Como referente El acorde De Mi siete En un principio Yo les había hablado Hacer el acorde De mi siete De tres formas Así Así O así Entonces Fa siete Lo podemos hacer De esta forma Es como si fuese Un fa mayor ¿Cierto? Quitamos Omitimos el dedo cuatro O sea El dedo meñique Pequeño Que estaba en la cuarta cuerda De hacer espacio Y nos queda este dibujo O modelo así Esta es una forma Sencilla Si usted lo quiere hacer Un poquito más difícil Pise La segunda cuerda En el cuarto espacio Esa nota Esa nota allí Es un mi bemol Con el dedo cuatro Pero pues se le va a dificultar Un poquito más A los que están comenzando Entonces por ahora La recomendación pedagógica es Pues Trate de hacerlo De esta forma Le va a sonar Fa siete Tiene que presionar No olviden Que el dedo pulgar ¿No? Cumple una función Acá de soporte De arrastre ¿No? De presión también Y tiene que pisar Tiene que hacer un esfuerzo Porque la guitarra Pues demanda un poquito Sobre todo la técnica De la cejilla Demanda un poquito De esfuerzo ¿No? De presión Pero eso es algo Que se va logrando Con la práctica Tenga paciencia Tenga paciencia Porque Pues la guitarra No es así Como cualquier otro instrumento De un día para otro Pues la guitarra Tiene su esfuerzo Hay que hacer Un poquito De un sacrificio Pero cuando ya Usted lo domine Y cante Y toque Bueno pues Va a encontrar Muchas satisfacciones Personales Cuando usted cante Se encuentra En un auditorio En una reunión En no sé Donde ustedes Lo van a aplicar En una reunión familiar En la iglesia En un bar Yo que sé En cualquier sitio Donde usted vaya A cantar y tocar Se abren muchas puertas La música Pues Es el arte Más sublime ¿No? Pues vamos a A llevarle a la humanidad Con nuestro instrumento Y nuestra voz Pues vamos a expresar Emociones Sentimientos Yo que sé Entonces Esa es la invitación Tengan paciencia Maestros Porque Pues como todo Como toda la vida Pues esto es un proceso Lento ¿No? Usted va pues A su ritmo Si tiene dolor Dificultad Tranquilo Vaya haciéndolo Con calma Eso sí Sepa pues Que esto le va De pronto A algunos Les va A causar En un principio Pues un dolorcito Pero no se preocupen Todos Todos Nadie En el mundo Creo que Todos pasamos Por esa etapa ¿No? De que Pues las Yemas De los dedos Ah Es un dolorcito Les digo algo Tómenlo En buen sentido El dolor Asúmanlo Como Como un placer Entonces Si usted le dice Si usted está tocando Fa 7 Por ejemplo No vaya a hacer esto No vaya a hacer esto No No lo tomen Como una burla Diga Ay Que placer Que rico Que sabroso Que chévere Como decimos En Latinoamérica No vaya a decir Uy Me duele No 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 Tranquilo Asúma el dolor Como Como un placer Aquí Y verá Que eso Le motiva un poco Pero pues Es algo que Es inevitable Entonces Esa es como la invitación Conclusión La familia de estos Fa Mirenlo acá Fa mayor Fa minor Y Fa 7 Así O así Ahora Ahora vamos a ver El acorde de Fa mayor Con séptima menor O también llamado Fa 7 Como vimos que En mi 7 Lo podríamos hacer así Así O así En este caso Vamos a hacer Fa 7 De esta manera Así O así Bien Entonces Aquí Aquí En el acorde De Fa mayor Simplemente Este Fa Pasa Aquí abajo A mi bemol La séptima de Fa O lo puede ser El mi bemol Aquí Pisando En la segunda Cuerda En el cuarto Espacio Con el dedo 4 Estos son acordes De Cumplen una función De dominante Algunos Se le llamaron A esto Quinta de si bemol Pero por ahora Vamos a llamarle Fa 7 De esta manera O de otra Forma así Fíjense que esto Demanda un poquito De tensión Para los principiantes Esto pues Téngale paciencia Repito No me canso De decirles Que tengan calma Porque pues La guitarra Demanda un poquito De esfuerzo Entonces Conclusión Fa mayor Desde la sexta Acuerdo Fa menor Y Fa 7 O Fa Así Lo podemos hacer así También ¿No? No 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 No